Buenas noches. Un saludo para la asociación Granina que está convocando a su próximo proceso electoral. Bueno, antes que eso, mi nombre es Ricardo García, yo soy socio fundador de la asociación de ex salud. Vengo participando desde antes que se conforme la asociación. Bueno, hubiera sido que hubiera una lista de consenso porque el trabajo que se requería era de consenso. Básicamente basado en lo que es las bodas de oro el próximo año. Pero bueno, no ha sido posible de repente por cuestiones personales. Pero bueno, se habrá que elegir, como dice nuestro actor presidente, de manera democrática. Y que bueno, que gane, que trabaje verdaderamente con amor a la institución. ¿A qué promoción pertenece? Yo soy de la promoción 1978. Soy de la promoción Clan Juvenil, que creo que es una de las pocas promociones que hasta la fecha se viene reuniendo mes a mes o cada dos meses. Desde el momento que ingresó de la... Actualmente, ¿en qué se desempeña? Bueno, yo soy miembro de la Policía Nacional, ya casi en retiro, unos cuantos meses ya, por unos 30 años que he estado en retiro. Y me estoy retirando con el grado máximo que es el superior. Desde hace ya varios años, desde mi quinto sexta año se me muestran los dos. Entonces creo que he hecho carrera, creo que tengo también este cierto espacio como para poder hacer el carro que he explicado. Y un saludo especial para la promoción 78, que no tiene mucha oportunidad de encontrarse. De repente algunos integrantes, ¿no? Que no acceden a las reuniones. Ah, para el resto de la promoción, porque mi promoción permanentemente, casualmente este sábado vamos a participar con los alumnos, los ex, los ex. Para el resto de sus discípulos. A los otros, claro, que sí tienen. Es lo más maravilloso del mundo que puede existir. Verdaderamente a mí me ha dado, prácticamente me ha devuelto a la vida esta situación. Por eso que participo permanentemente con mis compañeros de 78. Qué bueno sería que las demás promociones hicieran lo mismo. Verdaderamente fortalece a la institución, a la posición en sí.